Convirtió en todos los partidos de fase de grupos. Lleva nueve tantos. 2019, Catar. 2019, Venezuela. 2021, Bolivia, Ecuador y Colombia. En 2024, a Canadá, a Chile y a Perú. Ahí está, un poquito de los números del toro. Excelente, Solcito. Bueno, llévatela hoy por el cumple, para mi poder. Sí, para mí yo debería llevármela. Yo creo que sí. La llevamos una semana cada uno. Una semana cada uno. Ahí está. Te agradecemos.